Oremos con la lección divina hoy lunes 17 de abril de 2023, lunes de la segunda semana del tiempo pascual. Hagamos oración. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien confiadamente podemos llamar Padre Nuestro, Dios Todopoderoso, haz crecer en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos para que merezcamos gozar un día de la herencia que nos has prometido por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 3, versos del 1 al 8. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dice el enicodeno. ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca, nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu, no te asombres de que te haya dicho. Reflexión Tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu. Reflexión Hoy el evangelio nos trae una parte de la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo Ya de noche, Nicodemo aparece varias veces en el evangelio de Juan. Era una persona que tenía una cierta posición social. Tenía liderazgo entre los judíos y formaba parte del supremo tribunal llamado Sinedrio. En el evangelio de Juan, él representa al grupo de judíos que eran piadosos, que eran sinceros, pero que no llegaban a entender todo lo que Jesús hacía y hablaba. Nicodemo había oído hablar de señales, de las cosas maravillosas que Jesús hacía y quedó muy impresionado. Él quiere entonces conversar con Jesús para poder entender mejor. Era una persona cultivada que pensaba entender las cosas de Dios. Esperaba al Mesías con un librito de la ley en la mano. Para verificar si lo nuevo anunciado por Jesús estaba de acuerdo. Jesús hace percibir a Nicodemo que la única manera que alguien tiene para poder intentar entender las cosas de Dios en nacer de nuevo. Hoy nos acontece lo mismo. Algunos son como Nicodemo. Aceptan como nuevo solo aquello que está de acuerdo con sus propias ideas. Aquello con lo que uno no está de acuerdo se rechaza como contrario a la tradición. Otros se dejan sorprender por los muchos hechos y no tienen miedo a decir, nací de nuevo. Un hombre, veamos pasito a paso. Un hombre llamado Nicodemo. Poco antes del encuentro de Jesús con Nicodemo, el evangelista hablaba de la fe imperfecta de muchas personas que se interesan solo en los milagros de Jesús, los que tienen a Jesús como milagrero. Nicodemo era una de esas personas. Tenía muy buena voluntad, pero su fe era aún imperfecta. La conversación con Jesús le va a ayudar a percibir que debe dar un paso más para poder profundizar en su fe en Jesús y en Dios. En la pregunta de Nicodemo. Tensión entre viejo y nuevo. Nicodemo era un fariseo, una persona conocida entre los judíos y con muy buen raciocinio. Se fue a encontrar a Jesús de noche y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Nicodemo opina sobre Jesús desde los argumentos que él, Nicodemo, tiene dentro de sí. Esto es un paso importante, pero no es suficiente. No basta para conocer a Jesús. Las señales que Jesús hace pueden despertar a la persona e interesarle. Pueden engendrar curiosidad, pero no engendran la entrega en la fe. No hacen ver el reino de Dios presente en Jesús. Por esto es necesario dar un paso más. ¿Y cuál es ese paso? La respuesta de Jesús. Tienes que nacer de nuevo. Para que Nicodemo pueda percibir el reino presente en Jesús, él tendrá que percibir el reino presente. Jesús solo a partir de sus propios argumentos, pues no consigue entenderle. Jesús es más grande que nuestras ideas. Si Nicodemo se queda solo con el catecismo del pasado en la mano, no va a crecer, no va a poder entender a Jesús. Tendrá que abrir del todo su mano. Tendrá que dejar de lado sus propias certezas y seguridades y entregarse totalmente. Tendrá que escoger entre de un lado guardar la seguridad que le viene de la religión organizada con sus leyes y tradiciones y de otro lado lanzarse a la aventura del espíritu que Jesús le propone. La pregunta de Nicodemo. ¿Cómo es posible nacer de nuevo? Nicodemo no quiere dar su brazo a torcer y pregunta con una cierta ironía. ¿Cómo una persona puede nacer de nuevo siendo vieja? ¿Podrá entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo se tomó las palabras de Jesús al pie de la letra y por esto no entendió nada. Él hubiera tenido que percibir que las palabras de Jesús tenían un sentido simbólico. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Nacer de lo alto, nacer del espíritu. Jesús explica lo que quiere decir nacer de lo alto, nacer de nuevo y nacer del agua y del espíritu. Aquí tenemos la alusión muy clara al bautismo. A través de la conversación de Jesús con Nicodemo, el evangelista nos convida a hacer una revisión de nuestro bautismo. Relata las siguientes palabras de Jesús. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del espíritu es espíritu. Carne significa aquello que nace solo de nuestras ideas. Lo que nace de nosotros tiene nuestra medida. Nacer del espíritu es otra cosa. El espíritu es como el viento. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que nace del espíritu. El viento tiene dentro de sí un rumbo, una dirección. Percibimos la dirección del viento, por ejemplo, el viento del norte o el viento del sur, pero no conocemos ni controlamos la causa a partir de la cual el viento se mueve en esta o en otra dirección. Así es el espíritu. Nadie es señor del espíritu. Lo que más caracteriza al viento, al espíritu es la libertad. El viento, el espíritu es libre, no puede ser controlado. Él actúa sobre los otros y nadie consigue actuar sobre él. Su origen es el misterio. Su destino es el misterio. El barquero tiene que describir en primer lugar el rumbo del viento. Después tiene que colocar las velas según ese rumbo. Es lo que Nicodemo y todos nosotros debemos hacer. Una llave para entender mejor las palabras de Jesús sobre el Espíritu Santo. Por ejemplo, la lengua hebraica usa la misma palabra para decir viento y espíritu. Como ya dicho, el viento tiene dentro de sí un rumbo, una dirección. Viento del norte o viento del sur, el espíritu de Dios tiene un rumbo, un proyecto que ya se manifestaba en la creación bajo la forma de una paloma que aleteaba sobre el caos. Año tras año, él renueva la faz de la tierra y coloca en movimiento la naturaleza a través de la secuencia de las estaciones. Este mismo espíritu está presente en la historia, hace secar el mar rojo, hace pasar las codornices y las deja caer sobre el campamento. Está con Moisés y a partir de él se distribuye entre los líderes y la gente. Estaba en los líderes y los llevaba a realizar acciones liberadoras. Jefe, Sansón, Saúl y Débora la poetisa. Moisés estuve presente en el grupo de los profetas y actuaba sobre ellos con fuerza contagiosa. Su acción en los profetas produce envidia en los demás, pero Moisés reacciona. Ojalá que Dios comunicara su espíritu a todo el pueblo y profetizara. A lo largo de los siglos creció la esperanza de que el espíritu de Dios orientara al Mesías en la realización del proyecto de Dios y bajara sobre todo el pueblo de Dios. La gran promesa del Espíritu se manifiesta de muchas formas en los profetas del exilio. La visión de los huesos secos resucitados por la fuerza del Espíritu de Dios. La efusión del Espíritu de Dios sobre todo el pueblo. La visión del Mesías siervo que será ungido por el Espíritu para establecer el derecho en la tierra y anunciar la buena nueva a los pobres. Ellos vilumbran un futuro en que la gente cada vez de nuevo renace por la difusión del Espíritu. El Evangelio de Juan Usa muchas imágenes, muchos símbolos para significar la acción del Espíritu, como en la creación. Así el Espíritu desciende sobre Jesús como una paloma venida del cielo. Es el comienzo de la nueva creación. Jesús habla las palabras de Dios y nos comunica el Espíritu sin medida. Sus palabras son espíritu y vida. Cuando Jesús se despide, dice que enviará a otro consolador, a otro defensor para que se quede con nosotros. Es el Espíritu Santo. A través de su pasión, muerte y resurrección, Jesús conquistó el don del Espíritu para nosotros. A través del bautismo, todos nosotros recibimos este mismo Espíritu de Jesús. Cuando apareció, se apareció a los apóstoles, sopló sobre ellos y dijo, recibí del Espíritu Santo. Espíritu, el Espíritu es como el agua que brota desde el interior de las personas que creen en Jesús. El primer efecto de la acción del Espíritu en nosotros es la reconciliación. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes les retengáis, les quedan retenidos. El Espíritu se nos da para que podamos recordar y entender el significado pleno de las palabras de Jesús. Animados por el Espíritu de Jesús, podemos adorar a Dios en cualquier lugar. Aquí se realiza la libertad del Espíritu del que nos habla San Pablo. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dice en 2 Corintios 3.17 Para nuestra reflexión personal, ¿cómo acostumbras a reaccionar ante las novedades que se presentan? Como Nicodemo que acepta la sorpresa de Dios, Jesús compara la acción del Espíritu Santo con el viento. ¿Qué nos revela esta comparación sobre la acción del Espíritu de Dios en mi vida? ¿Has pasado por alguna experiencia que te dio la sensación de nacer de nuevo? Hagamos oración. Bendeciré en todo tiempo a Yahvé, sin cesar en mi boca su alabanza. En Yahvé se gloría mi ser. Que lo oigan los humildes y se alegren. Del Salmo 34 Alabado sea Jesucristo. Aleluya. Seguida. Gracias.